hola gente qué tal bienvenidos nuevamente a mi canal bueno en este caso los que les quiero mostrar porque mucha gente me lo pregunta y no la tiene muy clara así que bueno es una explicación no hace que muchísima gente los que tienen auto y más o que se son de meter mano como yo lo deben saber tranquilamente seguramente pero para aquellos que no lo saben les voy a explicar cómo funciona el sistema de calefacción y refrigeración de un en este caso es una cangú está bien bueno lo que le voy a explicar lo siguiente acá tenemos uno dos tres cuatro teclitas cuatro teclitas también la tecla número uno no sé si llegan a divisar bien los dibujitos acá tengo como un desempaneador acá tengo como un hombrecito el cual la flechita indica le indica los los pies acá tengo otro hombrecito el cual la flechita le indica las rodillas y acá tengo otro hombrecito y si no lo llegan a ver bien ver bien se los describo yo es un hombrecito con la flechita al al pecho al pecho está bien bueno la primera tecla que sin que para qué sirve nosotros cuando vamos a aprender la calefacción lo que hacemos es lo siguiente primero tenemos que saber para dónde queremos recibir el frío o el calor que vamos a recibir está bien si yo quiero que el calor me vaya al pecho hago que esta esta línea blanca que tiene la tecla indique al hombrecito en el cual la flecha le va al pecho está bien o sea que giro la tecla giro la tecla hasta el hombrecito con la flechita en el pecho eso quiere decir que el frío o el calor que me tire va a ir al pecho si esa línea blanca la posición o en las rodillas quiero decir quiere decir que el frío o el calor que me tire va a ir hacia las rodillas de la persona está bien por ahí abajo salen los fríos y los calores y si lo tiro al muchacho acá que me que me indica las rodillas y que más y el desempañador quiere decir que me va a ir a las rodillas y a desempañar está bien y si lo tiro solamente al desempañador quiere decir que el frío me lo va a tirar solamente a los desempañadores o sea va a salir por el frente el pecho viene acá está bien mira acá mira acá y viene acá está bien segunda tecla esa es la primera si pasamos a la segunda la segunda tecla así si pueden observar que tengo toda una franjita de color azul hasta un cuarto del recorrido completo de la circunferencia que tiene la tecla está tengo un cuarto de azul y el resto rojo qué quiere decir esto obviamente gente que el azul es frío y el calor es rojo si acá tengo el frío y acá termina el frío y acá empieza el rojo quiere decir que de acá para allá empieza a calentar más más temperatura de acá de acá desde el principio hasta acá si tengo el frío y desde acá para acá va subiendo el grado de temperatura está bien qué quiere decir bueno yo si voy a usar el hace o sea el aire acondicionado lo que tengo que hacer no tengo usar la tecla está en caliente la tengo que usar en frío porque porque voy a tirar aire acondicionado sea aire frío la pongo en aire acondicionado está bien y ahí prendería lo que es el tema del aire acondicionado ahí lo tengo apagado porque está en posición 0 pasa a la última tecla estoy en la posición 0 lo pongo en la posición 1 y ahí ya tengo lo que es la refrigeración que me entra de afuera empuja al aire a la alrededor de aire acondicionado que me tire el aire desde afuera hacia adentro además del motorcito y ahí lo tengo con que el aire solamente me recircule dentro del habitáculo está bien se tiene bueno si yo lo pongo en la posición llámese 1 y lo tengo en frío que lo que corresponde primero tengo que el auto esté regulando porque si yo le doy contacto marcha al tema de al tema de la refrigeración mientras estoy en 3000 revoluciones existe la posibilidad de que rompa el compresor así que tengo que asegurarme de que el vehículo esté regulando y una regulando ahí le marcha a la primera posición tira un poquito de vida o sea una a una cierta velocidad el viento tengo la segunda velocidad de viento tercera y cuarta velocidad de viento está bien bueno esto para el acondicionado llámese una u otra posición bueno cuando voy a la calefacción que hago con el tema de la canción con el tema de la calefacción con el tema de la calefacción es lo mismo yo voy primero busco a donde quiero que me manden el aire yo en mi caso en particular soy usarlo acá en el pecho más allá de que se recomienda usarlo abajo porque el aire ya de por si el aire caliente va para arriba pero me gusta que me lo tire el pecho bueno lo pongo en posición de pecho obviamente me voy a la temperatura que necesito hasta ahí hasta esa temperatura más o menos que sale templado normal el aire caliente y ahí ya sale caliente ya tira realmente caliente supongo que quiero calefacción bueno lo dejo ahí más o menos avanzado ni hablar al máximo lo dejo ahí a una temperatura ahí y le doy obviamente siempre con el aire acondicionado apagado porque si lo tengo prendido va a estar funcionando el compresor del aire acondicionado y me va a tirar aire frío mezclado con el caliente bueno una vez que lo tengo apagado obviamente apagado elijo la graduación de calor que quiero recibir y la graduación de calor que voy a recibir tengo en primera segunda tercera y cuarta velocidad y esas son las velocidades de viento que me tira el habitáculo del auto se entiende ahí en este caso lo voy a apagar bueno como direcciono las las temperaturas de los vehículos del vehículo que las temperaturas que me manda el auto llámese frío o calor tengo estas pequeñas rejillas en el torpedo del vehículo no sé si las llevan a observar creo que las habrán visto en este caso está media limitada porque hay otros que tienen más otros que tienen menos u están más o están más escondidas bueno cómo se trabajan con estas rejillas estas rejillas tengo primero que nada si quiero que el aire vaya para abajo lo único que tengo que hacer es esto empujo esto para abajo está bien me van a salir hacia abajo después tengo los direccionadores no sé si van a observar las paletitas que hay adentro el aire cuando viene a alta velocidad yo lo redirecciono lo quiero para que venga para mí las paletitas que vengan para mí si quiero que el aire vaya para allá direcciono las paletitas para allá y si quiero que vaya para allá todo para allá se entiende tengo para ir para abajo para arriba y direccionar para acá para allá si yo quiero que no me salga aire de estos dos habitáculos lo único que tengo que hacer es venir acá y esto lo bajo lo bajo hacia abajo lo giro se gira ahí estoy cerrado y si quiero que si siga siga saliendo por acá lo abro se entiende y así con cada uno redireccionar el aire para allá el aire para acá para arriba o para abajo también y con este cierro o abro está bien bueno un pequeño bueno y éste con éste lo mismo para arriba para abajo para arriba para la izquierda o para la derecha y abro o cierre un tip que les puedo tirar que les va a ser muy útil es muy útil a aquellos conductores que estén que suelen andar muchos vehículos y demás taxistas remiseros demás porque es más a un conductor particular también le puede servir cuando nosotros ponemos en es uno de los diagnósticos que le puede suceder con respecto al tip que les voy a tirar supongamos que hace frío yo pongo mi vehículo no obviamente para que salga el aire caliente tengo que esperar mínimo 5 10 15 minutos dependiendo de cómo caliente cada auto porque el calor o que no tiene que nos tira nuestro vehículo es en base al calor que todo que toma la temperatura de nuestro motor la temperatura de nuestro motor nuestro motor con la fricción y el rozamiento entre piezas y demás va tomando una cierta temperatura esa temperatura como la baja el sistema de refrigeración tiene unas mangueras que pasa por un radiador ese área de ese radiador va a refrigerar a refrigerar al calor pero como lo refrigera transfiriendo ese calor al circuito de agua que va que va pasando por el interior del motor se entiende cuando va al radiador el radio está al estar en la parte delantera al mismo andar con el mismo andar se va enfriando en caso de no llegar a enfriar tiene un electro que cuando por temperatura tiene un sensor que cuando llega a cierta temperatura se enciende y me enfría el agua del radiador ese agua fría vuelve a circular por el interior del motor y así sucesivamente es como me va controlando y me va manteniendo dentro de los parámetros de la temperatura que tiene que tener un motor está bien bueno una derivación de ese circuito de refrigeración que tiene el vehículo pasan dentro de esas mangueritas a un pequeño radiador citó que tiene acá cada cada vehículo o al menos en la cangú es así ese radiador citó detrás trae un motorcito con un motor con un ventilador citó y ese ventilador citó cuando lo prendemos tira a través del radio es de ese pequeño radiador citó el calor y me lo transfiere en con viento como si fuera un ventilador citó adentro del habitáculo con las velocidades que manejamos con las teclas de acá está bien bueno el tip que les iba a tirar el siguiente que nosotros a veces notamos que ponemos a cierta temperatura y sabemos que ahí tenemos una es que el auto está caliente 20 minutos media hora de uso supongamos una hora ya sabemos que el motor está caliente con en esa posición sabemos que con la velocidad 3 supongamos o cuarta tenemos gran caudal de calor tira cierta cierta cantidad de calor con el tiempo frío o cae o haya mucha temperatura afuera no importa es independiente el tip que les tiro es el siguiente si nosotros ponemos en la temperatura en la que estamos acostumbrados siempre a recibir cierta cantidad de calor y prendemos el ventilador citó en velocidad 3 supongamos y no recibimos esa cantidad de calor no nos tira el calor ese es un potencial indicativo un indicio posible digo posible porque puede haber otras variantes es un indicio posible de que nuestro sistema de refrigeración esté perdiendo agua y no tenga la cantidad de agua necesaria como para que recircule por todo el circuito y llegue a nuestro radiador o al menos no caliente está bien les digo porque a veces se suele soltar cortar el cable que el alambre que abro cierra la compuerta de todo el motorcito no puede estar girando el ventilador citó se habrá descompuesto pero si vemos que esto tira calor y la comportita abrió y no nos tira calefacción es un indicio de que o el radiador citó no no le está llegando agua o sea en consecuencia está perdiendo agua y bueno ese es un el tip que les quería tirar bueno gente si les sirvió este instructivo para aquellos que le interesa saber sobre automóviles porque explicamos de todo desde las luces explicamos del en este caso el sistema de refrigeración y calefacción y demás para aquellos que se inician el tema de manejar autos y más como siempre ya saben suscríbanse compartan den un like y muchas gracias por ver nuestros vídeos